Les pido que planteen candidaturas para la segunda vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta Gilmar Gutiérrez. Gracias, señor Presidente, señoras y señores legisladores. Señor Presidente, que por secretaría se certifique si alguna bancada se ha inscrito como bancada legislativa. Inmediatamente, señor Presidente, la Secretaría no ha registrado comunicación en el sentido de inscribir una bancada. Al no existir bancadas y siendo sociedad patriótica, la otra bancada legislativa y que no tiene representante, tenemos el derecho que nos da la ley y es única y exclusivamente por eso que presentamos una candidatura. Porque es un derecho que nos está dando la ley, que la mayoría de ustedes aprobó. Señor Presidente, señoras y señores legisladores, Yo diría ni en las escuelas, o en las escuelas los primeros años, a los niños les dan tomando las decisiones. Ahora inclusive en las escuelas les enseñan a que aprendan a ir tomando sus propias decisiones. No es que seamos tosudos o que seamos necios, ni siquiera que estemos respaldando el nombre de Fausto Cobo. Señor Presidente, estamos respaldando un derecho que da la nueva ley de la función legislativa. No puede ser, después de que ya tienen todo, después de que se llevaron todo, también quieran darnos decidiendo. Nosotros no lo vamos a aceptar, señor Presidente. Miren, es como en una familia. No van a aceptar, pues, que en su familia se esté poniendo un representante a usted, pues, señor Presidente. No va a aceptar, no se va a sentir representado. Aquí al representante de Sociedad Patriótica se lo decidió y se lo designó democráticamente. democráticamente en el bloque. No es, como digo, que alguien está imponiendo el nombre de Fausto Cobo, ni siquiera que estemos respaldando ese nombre. Es un derecho que nos da la ley de la función legislativa aprobada por ustedes. Nosotros, señor Presidente, y me adelanto por si acaso, a alguien se le ocurra, siquiera, querer dar mocionando un nombre a un candidato a Sociedad Patriótica. No lo vamos a aceptar, si no, van a apoyar el mandato legal, como ya lo dijimos en la sesión anterior, nombren nomás al que ustedes quieran. No hay más bancadas. La bancada de Sociedad Patriótica tiene derecho a tener su representante. Nosotros no es que estemos de acuerdo, por ejemplo, con el señor de la Cruz. Nunca vamos a estar de acuerdo porque pensamos diferente. Pero era un derecho de la lista 35, un derecho legal. Así como no estuvimos de acuerdo en respaldar su candidatura, ni de los dos vicepresidentes. No lo debemos de respaldar jamás. No estamos de acuerdo, como piensan. Pero, en el caso del señor de la Cruz, es un derecho legal que tiene la bancada, la bancada, perdón, sí. La bancada tiene un derecho legal. Acá hay una bancada que no se le está cumpliendo el derecho. Y eso, pues, que ya queden a conciencia de ustedes. Y que el pueblo ecuatoriano sea testigo. Como aquí se pretende, ¿no es cierto? Se habla de una cosa, se dice una cosa en el discurso, se dice que se va a cambiar la forma de hacer política, que se está cambiando. Y no vemos eso, señor presidente. Vemos exactamente lo mismo, yo no diría lo mismo, peor que antes. Ya se llevaron todo. Este es un derecho de nuestra bancada. El candidato de la lista 3 es el señor coronel Fausto Cobo. Y lo vuelvo a presentar como moción única y exclusivamente porque es un derecho legal y por cumplir la ley. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.